MISERIA 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 Como dice Ab era MISERIA Para mi corazón, sol y sol de este lado La tempestad va a sanar Y al despertar solamente serás una brinca de lluvia ¡Histeria! ¡Para ti, para ti! ¡Con las palmas arriba! ¡Eso! ¡Con las palmas arriba! ¡Eso! ¡Para ti, para ti, para ti, para ti! Por eso, cualga Dios Hace tanto tiempo que te fuiste Mi corazón te despidió Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Y dice Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver llorando Para mi corazón, sol y sol de este lado Si piensas que me vas a ver llorando Para mi corazón, sol y sol de este lado La tempestad va a sanar Y al despertar solamente serás una brinca de lluvia O clavazo muchísima Oyy Oyy Opan O O Gracias.